¿Cuál es la historia de la comunidad afrodescendiente? Soy de México, del estado de Guerrero. Mi comunidad se llama Juajinicuilapa Guerrero. Cada una de las pinturas cuentan una historia de la comunidad afrodescendiente. ¿Cuál es la historia de la comunidad afrodescendiente? Sí, cuentan la historia oral de las personas mayores, la historia, la cultura y las tradiciones de la comunidad afromexicana. De la llegada de los esclavos al estado de Guerrero ha habido muchos cambios, tanto cultural como emocional. Sí, sí, hay muchos cambios. Se ha luchado mucho para el reconocimiento de los pueblos negros en contra del racismo. Sí, se ha luchado mucho. Bueno, casi mi pintura es, como le decía hace rato, sobre el tema de los afrodescendientes, su vida cotidiana, actual y la que fue en un pasado. Eso es lo que cuentan las historias de mis pinturas. La idea es rescatar toda la historia, parte de la historia, porque es difícil toda parte de la historia, para que nuestros jóvenes y niños conozcan la historia de nuestros ancestros, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues a través del arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!